Magic on the beat Je, adivinen que envuelve Soy yo, el R1 La tal Leán Cabrón 420 Siempre finé, en modo hippie Quiero una mami que esté Ricky Que mueve el puti, en mi bolso cargo una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy encendío Los hippies los pedales Y la pista siempre es vela y casi escucho en el 420 Si son dólares de 100 y si en Chile son de 20 No quiero Reebok, llámame al creyente de la Fendi Dile que soy yo, el number one de Chile Número uno de los trendes y esto es easy Esto es fácil, lo dijo Jco Así que pégate que estoy resuelto Mi carro Bumblebee porque si quiero lo convierto Hagan del que nombre mi apodo, más la mía está muerto Ay 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 Siempre finé, en modo hippie Quiero una mami que esté Ricky Que mueva el puti, en mi bolso cargo una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy encendío Los hippies los pedales Y ya no hay postulaciones, ya se cerraron los cupos Desde que ocupo el puesto que me saque yo lo escupo Le pitan la machuco, le doy susto como a los niños el cuco Soy el rookie que esta roca pa' el que supo Aquí no existe liga, nosotros somos la élite Le doy corrientazo a la carrera que nos palpite Visto por satélite, soy un Bayron sin límite Mi parra ya la crédite, de la Nui era un magnate Hice lo que quise, marcando territorio y gracias a Dios mismo bendice No llueven actrices, pelos grises y aterricen Fuimos pa' la junta, un saludo a mi compa, el JC que le dicen 420, dime The Prince Pronto cabrón le pide mis rings El flow no se compra pero si vende los kings Persigo mis sueños como mi compa el Prince Al que quiera lo invitamos para el ring No me gustan las quejas, déjala bajo el agua Porque hoy es luna llena y salgo con la managa Pasamos por la reja, ovaleamos la entrada Exigimos respeto y te gritamos sayonara Esta noche va a ir por party y me cae la señorita Llego con par de pana por si es que nos necesitan R1 y la ganguita, el sello es una tonto que es mixta Ni se pone revoltosa si tu pia te tirita Siempre fitness, en modo happy Quiero una mami que este ricky Yo muevo el puti, en mi bolso cargo una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy encendido Luis Pilope dale ayayayayayayi Siempre fitness, en modo happy 420, o el 420 como digas tu de ahí Quiero una mami que este ricky La Talidadan, cabrona, el R1y Quermo Haciendo magia con el Magic en el beat 2021 es the number one Gracias por ver el video